¡Hola! ¿Cómo están amigos de YouTube? Espero que más que bien hoy les traigo un nuevo video y en este video de qué vamos a hablar de MetaGG básicamente para que lo entiendan es un Launchpad para pobres donde uno puede entrar sin necesidad de tener 3.000, 4.000 dólares como mínimo para poder entrar, como sabemos que son la mayoría de los Launchpad y tiene un montón de otras opciones las cuales son muy interesantes y las vamos a ver en este video básicamente Game Finance, Democratize como dice acá en la pantalla los muchachos lo que quieren lograr esto obviamente todo está en proceso y todavía no está ni siquiera el token como pueden ver acá en CoinMarketCap el token no aparece con un precio porque todavía no salió así que principalmente las tres cosas interesantes son Scholarship Program, lo cual ya sabemos con Axie Infinity y con otros juegos que ahora vamos a ver a continuación y Community DAO que básicamente es lo que hace la democratización de la blockchain en la cual todos los que tengan una porción del token van a poder votar en las decisiones del proyecto algo que está muy bueno y que nos falta bastante en lo que serían todos los NFT que estamos viendo en la actualidad en la cual los DEVs hacen los que se les canta el orto y nosotros no podemos decidir absolutamente nada después tenemos obviamente Game Shield Farming algo que también es muy común en los Launchpad y en otros proyectos son bastantes las personas que están detrás de este proyecto y tenemos los LinkedIn de todos tenemos todas personas chequeadas que YC de cada participante así que no hay ningún estafador es un proyecto que parece bastante serio por el momento y que todavía está en desarrollo quiero mostrarles los Game 5 Bouts confirmados que hay, está Gold Fever un proyecto que sabemos que todo el mundo está esperando Axie Infinity, que bueno ya está hace tres años un juego que está en desarrollo y que es el número uno, es el Bitcoin de los NFT para el que no está enterado y fíjense todos los juegos que tenemos con los cuales ya están en partnership para dar sistema de becas para que uno pueda administrar sus becas en el propio programa de MetaGG y de esa manera no tener que sufrir con los becados etcétera, etcétera que ya sabemos 100.000 de monthly revenue esto es lo que están obviamente todo en veremos porque están desarrollando todavía el proyecto es una gran idea que tienen los devs de este proyecto acá podemos ver el roadmap estamos en la fase 3 primer y segundo trimestre de la primera y segunda parte de lo que sería el año 2022 ya tienen entre 1.500 y 3.000 scholars lo cual también se va a lanzar el token muy prontamente por eso es muy interesante estar al tanto para poder especular también con el token en el lanzamiento y poder agarrarlo antes que nadie y de esa manera sacarle una moneda el protocolo de la DAO tenemos también el listado en exchange en diferentes exchanges lo cual ya están casi cerrando con varios exchanges conocidos y muy importantes obviamente no el tío Binance porque sabemos que es mucho más complicado entrar en el tío Binance pero bueno con el tiempo quien te dice que puedan lograr entrar y obviamente contratando un nuevo equipo para poder seguir con el desarrollo de esto que cada vez se está haciendo más grande y ya con un equipo pequeño no podés administrarlo así que MetaGG un proyecto bastante picante para los que no tienen la gran capacidad de inversión para invertir en launchpad tradicionales como puede ser CD5 como puede ser DAO Maker launchpad que ya están instaurados en el mercado y si no tenés esa gran porción de dinero no vas a poder entrar en cambio en MetaGG inclusive que es solo gaming con lo cual los otros launchpads sabemos que hay de todo no es solo gaming así que está muy bueno para que estén al tanto de este proyecto que ya está por ser lanzado su token oficialmente y ya lo vamos a estar haciendo de cerca en CoinMarketCap y a diario en los streams tienen todo lo que serían mis redes en el comentario fijado no olviden darle like suscribirse y activar la campanita y dejarme en los comentarios que opinan de MetaGG si ya lo conocían si recién lo conocen y que opinan al respecto hay algunas cositas que quiero mencionar de MetaGG que me olvidé decirles en el waypaper que me parece muy interesante que es la proyección que tienen hablamos de que por mes esto es actualmente lo que ya está sucediendo están formando más de 520.000 el SLP obviamente sabemos que el SLP está caído a pedazos pero bueno no importa todos esperamos que suba en algún momento más de 150.000 dólares mensualmente se está generando más de 1.000 scholarships y más de 1.000 scholars activas en la actualidad y está proyectado una cantidad de 9 millones de SLP 5.800 5.800 scholarship y 1.000.000 de revenues mensuales que van a estar dando los muchachos de MetaGG lo cual es una locura es una locura a dónde apunta y cómo aspiran en grande y realmente las decisiones que están tomando me parece que van enfocadas para ese lado otra cosa también interesante es bueno estamos en como sabemos en la fase 3 y en la fase 4 ya están hablando de la quema el programa de quema lo que va a hacer obviamente expansión del equipo porque va a quedar chico el equipo que hay actualmente para lo que está creciendo este tipo de launchpad pero bueno para que quede bien en claro Gaming Scholarship Program lo que ya sabemos que hablamos en este video Community Dao que para mí es de las cosas más interesantes y de las más democráticas que no hay muchos otros proyectos que estén apuntando a lo mismo y me parece lo mejor y lo más democrático en la cual toda la gente que está adentro puede participar e influir en la decisión final de cómo va para dónde va apuntado el proyecto obviamente la compra de tokens lo que será Game Deal Farming que ya hablamos de qué tratan este video y bueno Global Expansion ya sabemos que es lo que están apuntando con todo este proyecto así que muy atentos a seguirlo muy de cerca les voy a dejar los links en lo que sería la descripción del video para que puedan chusmearlo para que puedan investigarlo como siempre digo hagan su propia investigación de todo lo que traemos yo simplemente comparto información para la audiencia para que todos puedan aprender o conocer dar un vistazo general un paneo general a nuevos proyectos que me parecen interesantes por ahora venimos bastante bien venimos invictos no nos comimos ningún scam por suerte pero bueno siempre les digo algún día vamos a caer en algún scam porque por más que yo investigue y haga todo lo posible para no hacerlo hay scams cada vez mejores y cada vez mejores desarrollados perdón así que claramente se complica cada vez más obviamente meta CG no quiero decir que sea scam ni nada por el estilo porque claramente es algo grande y encima tenemos todo su equipo detrás ahora después si el proyecto fracasa eso no quiere decir que sea scam sino que simplemente no le gustó a la comunidad o pueden pasar un millón de factores para que no funcione después el proyecto en sí por más que nos dé la cara pero como siempre digo el granito de arena que nos falta y que vengo diciendo desde hace mucho antes de que pase todo este último desastre con los scams que hubo que se robaron todo el dinero varios proyectos el KYC ver a los a los devs ver los linkedin ver las diferentes redes de los que están detrás de los proyectos es fundamental porque fíjense que los últimos scams que se fueron dando no habían dado la cara el único scam que no hay que tilarlo de scam porque llegó a salir al principio o lo que sea que pasó en el principio fue el de CARS el de CryptoCarsWar que sabemos que Alex Tececa nos secó a todos y se fue así y dio la cara y daban todos bueno Alex Tececa era la cara principal pero bueno no quiero hablar de eso en este video así que como les digo siempre es un granito de arena que nos suma mucho tener los linkedin tener las caras de todos los devs y chequear que no sean fake porque también pueden ser fake lo cual en este proyecto no tenemos ningún problema con todo esto así que fase 3 fase 4 lo vamos a seguir muy de cerca metagg.com les voy a dejar el link en la descripción como les dije Game Finance Democratized lo que todos estamos buscando en el futuro de los juegos NFT y esperemos que apunte a eso y que todo salga bien para que todos podamos formar parte de este Launchpad con muchas cosas particulares espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse darle like tienen todas las redes en el comentario fijado en Twitter en Instagram para hacerme cualquier pregunta y además en Twitter estoy permanentemente posteando nuevos IDOs nuevos IGO nuevos juegos que están saliendo y nuevos tokens para que puedan participar si les interesa o al menos investigarlos para ver si les interesa para entrarle y poder hacerse una monedita con todo eso déjenme en los comentarios alguna duda que quedó al respecto de este video o que video quieren que haga próximamente que siempre los estoy leyendo y respondiendo a todo el mundo como les dije redes en el comentario fijado nos vemos mañana con un nuevo video gracias por ver una vez más el Bosca con ustedes chau chau